Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. No hay quien los detenga. Ayer domingo, pandilleros con armas de fuego y bombas Molotov atacaron a sus contrincantes. No se dio en la intersección del Girón José Olaya y Santa Eufrasia, en la parte baja de Tarapoto, donde hace algunos meses un barrista fue asesinado. Luego de 60 días del asesinato de Quinto Inú Malvarado, Apu de la comunidad nativa, Santa Rosillo de Llanayacu, defensor del medio ambiente, detienen a sujetos que habrían participado en el execrable hecho. Tres de ellos fueron detenidos en la misma localidad y el cuarto en Lima, el mismo, sería el que disparó el arma. Según información fiscal, uno de los presuntos responsables habría mostrado su voluntad de colaborar con las investigaciones. Hijo y hermano de Apu asesinado piden justicia. Lamentan que pobladores, autoridades y dos familiares de ellos estén detenidos, pero por encima de todo estaba la verdad. Indicaron que sobre los detenidos estaban poderosas mafias de la madera. Sujeto en aparente estado de ebriedad, fue protagonista de un lamentable hecho. Sucedió la madrugada del domingo en la calle que conduce a los baños termales en Moyo Bamba. Arrastró moto lineal, que se encontraba estacionada, como quedó registrado en imágenes. Más de 10 horas de intensa lluvia, que cayó el pasado sábado en esta parte de la región San Martín, causó estragos en Trapoto y alrededores. Aguas pluviales inundaron viviendas y calles de nuestra ciudad. Vendedores del mercado número 3 del barrio Hueico de Trapoto realizaron sus labores diarias este lunes para dirigirse a la Municipalidad Provincial de San Martín y protestar por los operativos que se desarrollan en zona rígida, ubicada en calles adyacentes al centro de Abastos. Desborde de quebrada chupi y xiña, por poco destruye 70 hectáreas de arroz en Kakatachi, que están a punto de ser cosechadas. Desalojan pacíficamente a pobladores que intentaron posesionarse de centro de innovación tecnológica en la banda de Xilcayo, donde se realizan las ferias por aniversario de Trapoto y el Distrito Bandino. Abogado asegura que patrocinados en cualquier momento ingresarán para tomar el terreno legalmente. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Trapoto.